Hola a todos y bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos informaros de la formación de la tormenta tropical Kuhira que se ha formado en el Pacífico Occidental. A lo mejor para algunos de vosotros puede que no tenga mucho interés puesto que ya sabemos que la mayoría de los seguidores de este canal de Meteo Windy pues bueno estáis en América y también en Europa, pero de todas las maneras como sabéis en Meteo Windy queremos tener un registro de todas las tormentas tropicales si es posible que se han formado tanto en el Pacífico como en el Atlántico para hacer luego un cómputo o un resumen de todas estas tormentas tropicales que ha habido en esta temporada de huracanes del 2020. Así por lo tanto aunque va a ser un vídeo breve pero queríamos informaros de esta nueva tormenta tropical. Es esta que tenéis aquí en el centro de la imagen, ahora mismo tiene vientos de 64 kilómetros por hora y hay bastantes posibilidades de que se transforme o se intensifique en un tifón pero todo indica de que no va a afectar a zonas pobladas sino que se va a situar poco a poco su trayectoria hacia el norte y luego después girará hacia el noreste. La formación de esta tormenta tropical pues la tenéis aquí en la agencia de meteorología japonesa, es la que informa sobre los ciclones tropicales y tormentas tropicales que se forman por toda la zona del Pacífico Occidental y como veis ahora mismo pues indica que tiene vientos de 35 nudos, es decir lo que hemos dicho más o menos unos 64 kilómetros por hora y según esta agencia de meteorología en los próximos días todo indica que sí va a intensificarse poco a poco un poquito más pero no llega más que hasta el día como veis aquí hasta el 28, 30 y ya veremos a ver si luego después se intensifica o no. De hecho en la página ciclocane que como sabéis también sigue todos estos fenómenos meteorológicos tanto del Atlántico como del Pacífico, los modelos indican que bueno una gran mayoría de estos modelos sí que le dan la posibilidad de que se transforme en un nuevo tifón que estaría como veis en la zona del Pacífico Occidental pero como veis aquí por la trayectoria y los modelos fienesos se ponen todos bastante de acuerdo como veis iría hacia el norte y luego después hacia el noreste por lo tanto no parece que vaya a afectar a ninguna zona poblada. Si vemos esto en windy.com pues vamos a verlo, nos vamos al mapa de rachas de viento que es donde mejor se puede apreciar y ahí tenéis ahora mismo la formación de esta tormenta tropical Kuhira veis que en efecto los vientos ya son las rachas son de 85 kilómetros por hora veis que está muy retirado de la zona de Japón que tal vez sea la zona que ahora mismo está más cercana con relación a esta tormenta tropical y luego todo nos indica como estáis viendo que se va a ir poco a poco desplazando hacia el norte en los próximos días que se va a intensificar como estáis viendo por ejemplo según el modelo GFS este modelo sí que indica que podría llegar a ser un tifón ahí lo veis como podría llegar a tener vientos ya de 138 kilómetros por hora en sus rachas pero que todo indica que se desplazaría hacia el noreste. Si ponemos el modelo europeo el modelo ECMWF veis que estaría aquí abajo y luego poco a poco se iría también tal vez intensificando pero sin llegar según este modelo a que se forme un tifón tropical por lo tanto ahora mismo simplemente queríamos tener este registro de esta de esta tormenta tropical que se ha formado en el pacífico occidental todo indica como estáis viendo que no parece ser no parece ser que vaya a dar problemas a ningún tipo de localidad o población y lo que sí que sabemos es que bueno es una nueva tormenta tropical que ahora mismo la zona del pacífico occidental es la zona más proclive a la formación de este tipo de fenómeno meteorológico mientras que la zona del atlántico ahora mismo está un poquito más tranquila y las condiciones no son tan favorables para esa formación de ciclones aunque todo indica que para la semana ya de a partir del 6, 7 o de octubre las cosas pueden cambiar en la zona del atlántico y ahí sí que se pueden intensificar los fenómenos de tormentas tropicales y ciclones en la zona del atlántico así que eso lo iremos viendo poco a poco en las próximas semanas como siempre gracias por seguirnos y nos vemos en otro vídeo